Fui, yo fui en el streamer, cuando streameaba, quien recogió a Palaro de las calles, como si fuera mi hijo. ¡Qué amigo basura! Ajá, por eso me estaba acostando a respirar. Mira al lado, ahí había una señora. Al Tokio, ¿no? Creo que tiene una peluca, mi causa. ¿Mi peluca? De un chico que tiene una bolsa en la cabeza. Palaro ahora no tiene mucho que decir, pero de seguro en la cama me lo va a decir. ¡Ja, ja! ¡Hey, qué tal, gente! Comenzamos la entrevista. Esta sería la tercera entrevista que hacemos, hermano. Un honor tener a Palaro-san, que seguro tú, si no lo conoces, es porque no eres parte de la comunidad, tal vez. Porque yo y Palaro compartimos un poco de comunidad. Porque les cuento, así rapidísimo, que yo fui... Yo fui, el streamer, cuando streameaba, quien recogió a Palaro de las calles. Palaro era como un gatito botado en las calles, viendo limosna. Un mendigo estaba en la calle. Y yo que pasé ahí todo, todo señor, con mi traje, con mi gorrito, y con mis fans por atrás. Y yo, ¿qué dicen? Vamos a recogerlo, ¿no? Y traje una cajita y lo llevé a mi casa. Como si fuera mi hijo. No, pero básicamente la historia era que yo tenía un poco de viewers, se podría decir. Tenía ya un poco de viewers, como 15, 16, por ahí, ¿no? No, Palaro. Y de la nada me pasaron, porque yo les dije a mis moderadores que me pasen links de streamer que tengan cero o pocos viewers. Creo que tú tenías cero, no sé cuándo tenías, dos, ¿no? No, tenías cincuenta. Yo me acuerdo de ti, creo que tenías un avatar que estabas jugando a Minecraft. Ah, sí, era una bonita china. La cosa es que yo a él lo, ¿cómo se dice? Raidear, ¿no? Sí. Yo lo raideé a él, fui a su stream, y todos fueron a comentarlo, a seguirlo, a apoyarlo. Y así fue como él consiguió el afiliado. Ya comenzó a generar ingresos y también activó los puntos del canal. Gracias a quién? A mí. Y nunca me dijo gracias, nunca me dijo. ¿Cómo? ¿Qué lojo? Nunca me volvió el favor. ¡Lojo! Y cabe aclarar, cabe aclarar rapidísimo, que esta es la primera vez que vemos a Padre con cámara, ¿cierto? Nadie más te ha visto con cámara. Sí, nadie más ha visto. Tengo el privilegio de ser el primero en ver a Padre con cámara, porque todos sus streams eran como un avatar, luego creo que eran sin avatar, o te lo cambiaste, no me acuerdo. Me puse un dibujito que hice. Ya, la cosa es que nadie vio su cara hasta ahora. Yo soy el primero, y tú que me estás viendo, ya eres parte de los primeros que ven la cara de Padre. Y la verdad es que no decepcionó a todos. Yo esperaba a alguien musculoso, a alguien grandote, con la voz que se maneja este hombre, y me esperaba a un señor. La verdad es que no me hubiera sorprendido ver a un señor delante mío. No me hubiera sorprendido que Padre sería un señor con canas. Pero me gusta su outfit, ¿ah? Se ha puesto un casco, y creo que tiene una peluca, mi causa. ¿Mi peluca? Ah, no, perdón. Es un peluca. Estoy sudando. Mi pelo ahorita está así, porque estoy sudando, hay un calor donde estoy. Quiero aclarar, es decir, que también que yo me demoré mucho, dejé esperando a Padre un poco. La entrevista era a las 10, y como que son 10 y media. Así que me disculpo por mi tardanza, no siempre soy así, quiero dejar en claro. Si preguntan a los demás, a quienes he entrevistado, sabrán que yo soy puntual. Hasta antes de la entrevista yo les estoy escribiendo. Porque a Padre le dije que... Sí, media hora antes. Oye, falta una hora. Ey, falta media hora. Ey, 20 minutos. Y a la hora no estaba. Se presentó algo y tuve que ir rápido. Pero la cosa es que estamos acá. Eso es lo importante. Un dato muy interesante. Entrevistas y podcast es muy diferente. La diferencia es que podcast, todo lo que dicen, todo lo que hablan, puedes entenderlo sin necesidad de ver a los entrevistadores. Esa es la diferencia. Comenzamos. La primera pregunta, hermano. ¿Tienes amigos que se conectan a tus streams? Me refiero a tus inicios. ¿Tenías amigos que se conectaban a tus streams? Bueno, tenía tres, pero mayormente no se pasaban solo uno de vez en cuando. ¡Qué amigos basura! ¡Qué amigos basura! Aprovecha este medio, esta pantalla, para tirarles mierda. En conclusión, Padre no tiene amigos, pero son basura. Como ya lo dijeron todos los entrevistados, también tienen amigos que se conectaban. Otros no tenían nada. ¡Qué amigos basura! Déjame decirte. Te comento que yo, a mis inicios, sí tenía algunos que me veían. Yo comencé streameando, jugando Minecraft y también reaccionando a series. Reaccionando a series de Chuke, que hasta el momento sigo subiendo clips de esos streams a mi TikTok y a YouTube, hermano. Sigamos con la siguiente pregunta, hermano, que se viene la más interesante después. ¡Ojito! ¿Conoces a otros streamers? Obviamente, aparte de mí. Sí, conozco otros streamers que me llevo bien. ¿Tienes contacto con ellos? ¿Contacto? Sí, una se llama Luna y otra es Aqua. Ah, sí, sí, Luna creo que la saco por el torneo, ¿no? Que jugamos. Sí, la conocí por el torneo. ¿Quién murió primero? No, yo morí antes que tú y yo morí. No, primero no fui. Yo fui segundo. Yo creo que... Sí, fui primero. Uno fue primero, luego fui yo. Ah, y la... Oh, qué triste, weón. Imagínate que toda tu familia confía en que tú hagas algo y lo decepcionas completamente, weón. Me bajé, bajé, bajé. Total, porque la gente decía, hermano, tú vas a ganar, vas a ganar el campeonato, vas a quedar primero. Mínimo te matas a cinco. No, re triste, weón. Sí, me merezco todos sus tomates, hermano. Con la siguiente pregunta, vas a tener que comentarme algo interesante. ¿Te ha pasado algo paranormal? A ver, ¿paranormal? Pues... No, que yo sepa, hasta ahorita no me ha pasado algo así paranormal. En sí, paranormal no sería, porque posiblemente fue parte de mi imaginación cuando estaba pequeño, pero una vez me dio parálisis de sueños, y sabes qué es eso. Uh, ya, tú cuenta la tuya y luego yo cuento la mía, así tú ves. Ok, me dio parálisis de sueño y pues digamos que de la nada se fue el aire, porque tenía un ventilador en ese tiempo. Ajá, por eso me estaba acostando a respirar. Mira al lado y había una señora, donde supuestamente... No, no, nadie, nadie. De la nada, este... Me vuelvo a voltear, porque me dio miedo y me tapé. Me volví a destapar y de la nada vuelve el aire. Y ya no está la señora. Pero al día siguiente había tierra donde estaba. Pero para él sigue sueños cuando no te puedes mover. ¿Cómo te moviste? Sí, por eso no me podía mover. Pero dijiste que te acobijaste. Dijiste que te acobijaste. Por eso hice esto. Literal hice esto. Esto. Así estaba. Sí, porque tienes que tener mucha fuerza para moverte, ¿no? Sí. Literal solo pude mover las manos. Te digo, no podía mover todo mi cuerpo. Es lo peor, hermano. Ni podía gritar. Voy a investigar más sobre la pared y si de sueño para darles un poco más de información en la siguiente entrevista si sale el tema. Porque me gusta mucho investigar las cosas. Y la pared y si de sueño suena muy interesante. Bueno, voy a contar mi anécdota, que no es muy larga, ¿sabes? Es cuando yo tenía un... Yo vivía con mi padre, que vivía en ese tiempo, y teníamos un camarote. Yo dormía arriba y iba para abajo. Yo dormía temprano, pey. Y hasta ahora sigo durmiendo temprano, ¿no? Porque para mantener tu salud y tu cuerpo sano, tienes que dormir mínimo 7 o 8 horas. La cosa es que yo de la nada estaba durmiendo y me quedaba así. Me quedaba quieto, ¿no? Me comenzaba a parar. Y veo, o sea, acá estoy echado y veo que abajito, abajito, se comienza a asomar una cara. Así lentamente, lentamente. Y me está mirando. Lentamente, lentamente. Y sigue subiendo, ¿no? Y sigue subiendo. Sí, sí. Y yo estoy a... No me pongo, güey. No me pongo, güey, güey. Y sigue subiendo. Y era un payaso, güey. Era un payaso. Como el de It, mano. Como el de It firme, güey. No me acuerdo mucho la cara, pero sí recuerdo que era un payaso. No me acuerdo qué pasó después, pero recuerdo que se asomó por completo y creo que se me aventó. Ahí fue cuando desperté. Otra rapidísima fue cuando ya, este... Yo cuando vivía acá, donde estoy ahora mismo, en esa cama, fue cuando me daba parálisis de sueño a cada rato, güey. En una noche. Pero cada rato, güey. Estaba durmiendo y me daba parálisis. O sea, quería dormir y me daba parálisis. Me despertaba y me dormía de nuevo. Me daba parálisis, güey. O sea, no podía dormir. Prendí mi teléfono y comencé a abrir pepa. Eso fue lo único que pude hacer, güey. Para distraer, mi hermano, mi mente. Porque todo está en la mente, mi hermano. También influye mucho de que... Si eres como yo, que ves muchas cosas paranormales, historias de terror en la noche. También influye bastante, güey, hermano. Yo soy de esos que se amanecían. Hoy te no amaneces, güey. Pero sigo viendo, no las tardes, la mañana, cuando tengo tiempo libre. Veo historias de terror, películas de terror. Y esa hueá también influye en tu mente. Pero cualquier cosa que escuchas, miras, afecta tu subconsciente. Ojito, con eso, ¿eh? Vale, hermano. Qué bonito, hermano. Hablas sobre el pared. Señor, hace tiempo no tocado este tema, güey. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Más que pregunta, hermano. Hablemos de películas, güey. Dime cuál es tu favorita. Y espero que seas fanático de las películas como yo. A ver. Película favorita. A ver. Ando recordando. Por no, por no, no. Acá no. No. No, tranquilo. Bueno. Película favorita, sí. Por normal, soy leyenda. Pero hay contexto. Va a salir a dos. ¿Qué tal? ¿Sabes, no? No, no sabía. ¿Qué? Will Smith lo publicó, mano, en su... Ah, lo que él va a sacar, sí. Pero es cierto, ¿no? ¿No? Bueno, sí. Está confirmado. Él lo subió. Pero obviamente lo siguen grabando. Pero es que historia será, ¿no? Porque eso no es de hoy ni mañana. Eso se demora un año, dos años. Sí. Para hacer una buena película. A ver, otra película favorita. Soy leyenda es buena. La de Yo Robot. Me gusta también. La de Will Smith. Yo Robot. Ah, sí. Está buena la de Yo Robot. Buenísima. Y Will Smith era un robot también, ¿no? En esa película. No, tenía un brazo. Ah, un brazo. El brazo nomás era robótico. Sí, el brazo solo era robótico. Ah, pensé que todo su ser era robótico. No, no, no. Solo tenía un brazo. Ah, bueno. A ver, otra película que me estoy acordando. Es que así... A ver, película favorita sin una trilogía sería la de Spider-Man. Barbaridad. Y la combinaría con el Spider-Man Nuevo de Home. Con los tres combinados. ¿Los combinaría? Sí. Los tres, sí. Y créeme que he conocido personas que no han visto Spider-Man y Spider-Man Nuevo de Home. ¿Tú crees que es buena la serie o las películas? Star Wars. Yo nunca las he visto. No me llama la atención, la verdad. Eh, bueno. Es que dependiendo también de tus gustos. Algunos se le hacen muy a Warpive y a otras personas no. Es que, mira, series buenas que puedes ver de Star Wars sin saber más o menos la trilogía. Sería de Mandalorian. Ah, más de él me la recomendaron eso. Esa sí está buena. Esa sí. Tocar el tema de Star Wars, pues sí. Porque he visto que personas se emocionan porque acaba de salir una nueva serie de eso, creo, ¿no? De Star Wars. Y la gente se emociona a ver el personaje. Y yo digo, chiste, está buena. Pero cuando sale estreno de Marvel, primerito, mano, primerito. Como si. Lo que sí, ahorita Marvel está bajando mucho su calidad. Está haciendo más que calidad. Ah, ECA, ¿no? ¿Cómo era? ECA, o algo así. Han criticado mucho eso. Pero solo tuvo un error, nomás. Solo por tener un error ya están criticando toda su saga. No, pero ahorita mayormente su línea de, ¿cómo se dice? De trama ya se está haciendo un poco repetitivo y está siguiendo, cambiando casi todo ahorita. Lo que me gusta es que hace esperar, ¿no? No es que te da las cosas que quieres al toque, ¿no? La cosa es que se hace esperar. Dan spoilers, pero para el 2025, ¿no? Que se va a estrenar Avengers, este, dan Dynasty, si no me equivoco. Y no siempre dan lo que quieres. O sea, en una película todos dan teorías sobre lo que podría pasar y lo que sería épico que pase. Te dan otra cosa. Saliendo un poco del tema, he visto un dorama, ahorita no lo he visto completo, pero he visto un resumen de un dorama, de seguro te habrá salido en sugerencias o tal vez no, de un chico que tiene una bolsa en la cabeza. Usa una bolsa en la cabeza porque no quiere que lo lastimen. Se siente inseguro. Lo usa desde niño. Parece un poco terrorífico, ¿no? Sí. Pero ahí parecía romántico, weón, porque hay una chica que ahí que lo mira, que le gusta su voz, como tú, weón. ¿O por qué no te pones una bolsa en la cabeza? Espérate, buscan una bolsa. No, espérate. Porque tu voz llama la atención, weón. Y la chica, por primera impresión, por su voz le gustó. Y cuando fue al colegio, tenía una bolsa en la cabeza. Y ahí fue como se interesó por él, le dio mucha intriga. Bueno, aquí no, ¿no? A las mujeres, lo mejor es que le dejas en misterio. Así es cuando siente más interés por ti. Eso es lo que le atrajo de él. Aparecen varios personajes, ¿no? Como que a otro chico le gusta esa chica. Luego aparece su compañera que también está enamorado de él. Y así la alarga, weón. Pero básicamente esa es la trama, ¿no? Del chico con bolsa que tiene sus aventuras. Vale, vamos con la siguiente pregunta, hermano. Recomiéndame una película de terror, que te acuerdas. A ver. Una de terror buena. Pues la única que me he visto así en la saga, pues sería la de El Conjuro. Conjuro es buena. Conjuro. El Conjuro es buena. La de Chucky, ¿has visto? Sí. Las películas de Chucky. ¿Y la serie? La serie no, pero las películas de Chucky. En la segunda temporada, no sé cuándo se va a estrenar. Creo que este año, en octubre. Pero va a salir El Hijo de Chucky. En la primera temporada no aparece. La primera temporada porque aparece Andy adulto. Cazando a cada Chucky. Porque Chucky se puede dividir en almas, ¿de acuerdo? Así había terminado. Y se comienza a dividir en varias partes, weón. Y Andy va casa por casa buscando a los Chucky y matándolos. Es re épico, weón. También en otras sagas, La Cabaña de Terror. Las de VHS. Hay varias sagas de películas que tienen, o sea, tienen secuelas que son muy buenas. Les recomiendo. La de Bechas, si no la has visto, tienen que verla. Porque son varias historias en uno, en una película. Pájaro, ahora no tiene mucho que decir, pero de seguro en la cama me lo va a decir. ¿Por qué elegiste tu nombre, hermano? Tiene que ver algo con un pájaro. Literalmente, porque mayormente mi teclado se aludeaba. Pues en vez de poner J, puse L. Y pues me gustó cómo sonaba pájaro. Pájaro, pájaro. Qué simple, weón. Bueno, acá ahora que veo mi teclado es tan cerca. La J con la L es tan cerca. Pero si te hubieras equivocado con una K, pájaro. Mucho mejor, me gusta más. Bueno, siquiera este nombre tiene un poco de historia, ¿no? Hay otro entrevistado que simplemente puso Fabián 304 Pro. Porque cuando puso Fabián decía ya en uso. Así que puso cualquier cosa para rellenarlo nomás. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Algo interesante que te haya pasado en la vida, hermano? Pues lo más interesante. Es conocerme, no sé. Exacto, eso iba a decir. Pues diría que fue interesante conocer más gente gracias a Twitch. Es cierto, sé bueno, conoces mucha gente gracias a Twitch. Pero algunos buenos, otros malos. Malos. Hay todo tipo de personas, chicos. Así que no tengo mucha expectativa acá de Twitch. Así como nos ven riendo, nos todo detrás de cámaras, lloramos. Muy cansado. Lleva mucho estrés, cansancio. Esto de streamear. No es tan fácil estar sentado acá, ¿no? Sí, se te cae el cabello por el estrés, ¿no? Puede ser Ibai. Si puedes ver a Ibai, ya está que se cae el cabello a mi causa. Y a él se le va a caer. De seguro que se le cayó, es una peluca. ¿Quién sabe? Sí, mi peluca. Oh, me acabo de dar cuenta que tienes todo el fondo desenfocado, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo dices? Pues sentas en los ajustes de cámara y ya te va a parecer este desenfocado. A mí me gusta mi fondo, ¿eh? Sí, está padre. Tiene su estilo. Sí. Vamos con la siguiente pregunta, ya casi finalizando. ¿Qué crees que te merece ser reconocido, mano? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué has hecho de bueno en tu vida para ayudarte la fama que mereces, supuestamente? A ver. En sí no sería tanto por la fama. A mí lo que en sí me gusta es entretener a la gente. Si tienen un mal día, pues para que se diviertan. Se la pasen así, tranquilo. Si tuvieran estrés ese día. Pues reconocimiento no tanto. Es el objetivo de cualquier streamer, ¿no? Sacar sonrisas. Se podría decir. Y también sacar plata, ¿no? Bueno, yo no estoy pensando tanto en el dinero ahorita, pero... Dame tu dinero, hijo de puta. No me interesa la plata. Toma, 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 tome, tome. No me interesa el dinero, tome. Hoy lo sale de la calle, se desnuda y le da dinero a todo, bueno. No importa el dinero, tome, tome. ¿Pero cómo estás económicamente? ¿Vas bien o necesitas un trabajo, no? Pues hasta ahorita voy bien. Bueno, tenía un trabajo antes de medio tiempo, pero... ¿Qué hacías? No, este... Hacía botones para moverme esto. Ojito, me falta un botón acá, mano. Bueno, me pagaban 500 pesos mexicanos a la semana. Ana, ¿tú ves doramas, hermano? No. No veo doramas. La mayoría no mira, mano. Ves, es que hace tiempo que no veo la tele. No puede ser, nos quedan 10 minutos. ¡Otra vez! Lo mismo que me pasó con el anterior entrevistado. Tuve que admitir ante todo el público y lo vuelvo a admitir, soy pobre. Vale, hermano. Di tus redes, hermano, rapidísimo, para que la gente... A ver, tengo Instagram, me pueden seguir como Palaro87 y pues Twitch como Palaro. A mí también me pueden seguir si quieren en Instagram, en esas redes. Pero todo lo van a dejar, todo va a estar en la descripción y también en pantalla. Este video mínimo, mil vistas, mínimo, mínimo. Y si Palaro no me cumple esas vistas, lo bloqueo de mis redes. Dale. Así que dile a tus viewers, dile a la comunidad que vengan a ver el video y dejen su like. Quiero resaltar que Palaro, para entrar al Zoom, tuvo que conectarse con el celular de su mamá, creo o no. Porque entraste como Sofía tanto. No. ¿Por qué entraste como Sofía? ¿Quién es Sofía? Eh, era una prima que vine una vez acá en casa. La prima se la rima, así como es... Nada que... Nada que ver.